Estamos en el estadio más grande de Sudamérica. Aquí hace el local Universidad de Deportes, estadio que se fundó en el año 2000. Además, aquí se jugó la primera final única de la Copa Libertadores. Bienvenidos al Estadio Monumental. Bueno, estamos muy felices de presentar este nuevo segmento en el canal de Tura en el Estadio. Para el primer video estamos acá en el Estadio Monumental. Hay que agradecer a la gente de la U que nos ha dado las facilidades y también a Caber Exquisito por darnos todo su equipo de visual. Así que hoy día va a ser un gran día en la presentación del equipo, ¿no? Sí, de hecho vamos a tratar de aprovechar todas las facilidades que nos ha dado el Club Universitario de Deportes. Vamos a tratar de estar a ras de cancha, en el momento de la presentación de los jugadores, quizá en los vestuarios. Vamos a hacer lo posible por cubrir todo lo que involucra esta noche crema del día de hoy. Y además va a haber un full day crema, donde va a ser más que todo familiar, va a haber juegos inflables y también competencia para el fútbol de tenis. Ahí fácil le metemos el fútbol de tenis. Y luego también hay conciertos, firmamos autógrafos. Va a estar ahí el Gran Cantoro, por ejemplo, y un paseo de camisetas con la historia de todas las camisetas de la U. Buenísimo, ¿no? Un lugar chévere para pasarle en familia, para ganar desde temprano y evitar un poco el tráfico, ¿no? Así que vamos a ver qué tenemos aquí, veamos qué nos toca averiguar hoy. Vamos. Vamos, vamos. A ver, este es el once de la U. Algo que me gusta del estudio monumental es la cantidad de murales que tiene dentro de las cuatro tribunas. Ahorita estamos en la parte norte y este mural me encanta porque... Acá está Ibáñez cuando celebra el campeonato en la cancha de Alianza. Esta es la de Núñez contra... Copilán. Sí, ese mismo. Y acá la de Piero Alba con la nota del golazo en el 2009. Y acá la de Núñez es buenísima, la de Roberto Martínez de la Libertadores 96. Vamos a ver si podemos grabar más murales, todos los que podamos tener para presentarles en el video, ¿no? Bueno, ya van a salir los equipos a la cancha. Acá tenemos el nuevo fichaje de la U. Y ahorita va a salir. Y acá tenemos a la banca de suplente. ¿Quién está ahí? ¿Qué fue, hermano? La oportunidad de plombo y para poder mostrar todo lo platicado en el entrenamiento. Al menos saliste en la lista. Y bueno, gente, ahora estamos acá en lo que es el Festival Crema. Una gran oportunidad para poder venir en familia unas horas antes del partido. y poder gozar de algunas cosas como juegos, comida, firma de autógrafos de algunos exjugadores. También tenemos el paseo de camisetas. Y ahora vamos a ver qué más tenemos por aquí. Más que todo queremos preguntarte ¿Qué opinas tú de las chicas que quieren desempeñarse en el mundo del deporte? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dirías a esas chicas? Que sigan entrenando, que se esfuercen al máximo, que no dejen ni un cachito para que nadie les gane esa oportunidad que puedan tener en algún momento. Y vos querías que nos cuentes, ¿cómo ha sido para ti todo el proceso para convertir en campeona nacional y clasificar en libertadores? La verdad que ha sido un proceso bien largo, también mucho sacrificio. Dejar familia, muchas cosas, porque hemos entrenado casi todos los días de la semana. Entonces, enfocarnos en los partidos, pero más que todo eso, todos los sacrificios que al final tienen la recompensa que hemos campeonado. Y Big Class. Y para mí, la U fue el equipo más importante que me tocó. Viste, fue una conexión muy especial desde cuando me tocó llegar entre el club y mi persona con el hincha, por mi forma de jugar. Porque considero que siempre uno queda en la historia cuando gana títulos. Y yo tuve esa suerte, esa fortuna, ese honor de poder quedar en la historia por haber sido campeón. Entonces, nada, para mí, a pesar de que no he jugado muchísimos años acá, fueron dos años inolvidables donde, bueno, creo que quedó demostrado dónde yo lo llevo y cuánto quiero al club, ¿no? No, sí, de todas maneras, la gente te ha amado. Has estado rodeado de la gente todo el tiempo. De hecho, es algo muy bueno para el club también que estés con nosotros y que sigas acá apoyando también esta iniciativa de Full Day Crema. Todo eso es fundamental y, bueno, aprovecho para felicitarlo a todos ustedes por este gran evento. Son gran parte de hacer más grande a este club, así que felicitarlo. En todas las canchas les mando un fuerte abrazo, felicitar nuevamente por todo lo que hacen por la U y nada, es un sentimiento. Y dale U, chau. Bueno, gente, esto es una ocasión de Full Day Crema. Hemos estado acá, Juan nos ha conseguido un poco de entrevistas, hemos comido buenazo, hemos jugado un poco de fútbol tenis. Una buena iniciativa para la U, para la gente Crema, para la familia Crema que ven acá, evita un poco de tráfico, la paz en familia, así que nada. Ahorita vamos a ir al estreno monumental, luego vamos a agarrar el cancho un toque para ver la presentación del equipo Crema, así que nada. Ahorita vamos. Bueno, acá me encuentro con Gonzalo, que pertenece al equipo de marketing del Club Universitario de Deportes y que estuvo encargado de la organización de todo este Full Day Crema que terminará en la Noche Crema. ¿Qué tal, Gonzalo? Sería bueno que nos puedas contar un poquito cómo es que se llegó a este evento tan grande, cuáles eran las expectativas y cómo lo has visto hasta ahora, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Primero, buenas tardes a todos. Ha sido una experiencia muy bonita el hecho de unir a la familia Crema en un festival, porque antes la Noche Crema era solamente un evento nocturno. Exacto. Hemos tratado de unir a la familia Crema en un evento familiar, queremos vender hoy una nueva U, más comunicativa, más orientada a lo que es la familia, lo que es el buen hincha, ¿no? El hincha que está siempre ahí, el hincha que limpia el estadio, el hincha responsable, ¿no? Es lo que todos queremos promover. Exacto, para promover un buen fútbol en general, ¿no? Un fútbol pacífico. La U se une hoy en día esta campaña de promover la no violencia, de unir a su gente, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de enfocar hoy en la Noche Crema, además de ofrecer un buen espectáculo para que la gente se divierta y goce, que es lo que estamos buscando hoy en día como institución. Y es lo que hemos podido ver en todo este día del Festival Crema, así que muchas gracias Gonzalo y ya estamos entrando ahorita a ver lo que será el espectáculo de la Noche Crema. Bueno, acá estamos con José Carvalho, el arquero del club universitario de deportes que ya la temporada pasada se jugó una tremenda temporada y esperamos que esta temporada esté igual. ¿Qué expectativas para este año, José? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, las mejores, ¿no? Esperemos, Dios quiera, poder levantar la 27, que todo el mundo la desea, la quiere. Muy motivados para lo que viene ahora en esta noche y para lo que llega ahora el martes, que es importantísimo para el club. Y bueno, el campeonato también que está ahí nomás, faltando 10, 12 días para que empiece. Así que hay un buen grupo, hay buenas personas, buenos jugadores, así que estamos muy animados y vamos a pelear, dar el máximo para que se pueda conseguir el objetivo. ¿Para ti qué significa universitario de deportes? No, es una pasión que es indescriptible, ¿no? O sea, es muy niño, acuerdo, dentro de lo que me acuerdo, un tricampeonato, algo muy emotivo. Hoy te he dado la bendición, gracias a Dios, poder salir campeón también con este club y es lo más hermoso a nivel club que he pasado y esperemos volverlo a repetir. Listo, muchísimas gracias, José, y que sea el mejor año. Gracias. Juanma, ¿ahora estamos viendo, Juanma? Estamos viendo ahorita a la sala de prensa. Está bonito el hospital y el crema. Aprovechando la caminata, o sea, en el tour te ofrece ir a los camerinos, hemos estado a ras de cancha con los jugadores, vamos a ir ahorita a la sala de prensa y también vamos a estar en palco un rato también para ver cómo se ve y ojalá podamos entrevistar a un hincha de la U para que cuente un poco la experiencia, pero ahora está bonito, ¿ah? Sí, también de hecho también pueden ver los camerinos, que por cuestiones de tiempo no podemos llegar, pero es una gran alternativa que tiene el hincha crema como para estar más pegado a lo que es su equipo. Juanma apunto de firmar contrato por tres años con una cláusula de salida de Monterrey, ¿ah? Oye, listo. Dice una gran oportunidad que he curado toda mi vida. Todo el mundo, con una fuerza que me vende la vamos a dar. ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! Gente, ¿qué tal? Acá nos encontramos con Yuy, un aférrimo hincha de la crema. Y a ver, Yuy, cuéntame, ¿cuál ha sido tu principal motivación para comprar tu entrada de hospital? Mi principal motivación es que yo soy hincha crema desde que tengo uso de razón. Desde los cinco años aproximadamente sigo a la U. Y no por mis padres ni por nadie que me hayan influenciado, sino por mí mismo que veía los partidos de la U. Y ya he llegado a una etapa madura en mi vida donde me siento realizado y me gusta darme este tipo de satisfacciones. ¿Y qué tal te ha parecido la experiencia, la experiencia de la hospitalidad? Muy buena porque de alguna manera el hincha empieza a conocer más de adentro lo que es la experiencia de la U. Conocer los camerinos, conocer la cancha, conocer el centro de conferencias de prensa. Me pareció bastante interesante todo este recorrido y enriquecedor también como hincha crema que soy. Es algo muy bueno porque la institución se va modernizando, ya que este tipo de hospitalities también se da en otras instituciones a nivel internacional. Y es bien satisfactorio para los hinchas que puedan asistir a este tipo de eventos, ¿no? Eso es. Y dale U, dale U, dale U, dale U, carajo, toda la vida. Sí, dale U. Dale, obvio, a lo que importa, del camerino, en la que una, esta canción de alguna manera se convierta en una insignia para nosotros. Recuerdo que cuando chico con mi viejo iba a la cancha, Oriente cantaba en mancha cantos de aliento infinito. De pronto vi la pelota y acompañada de un grito, el primer gol quedó escrito como tinta en un tatuaje, junto a la garra y coraje del mejor de los equipos. Somos la historia de un pueblo, somos norte en mi cada estadio, mi alegría es la kirradio. Cuando te dejo jugar, yo te quiero ver ganar, por siempre universitario, yo te quiero ver ganar, por siempre universitario. Bueno gente, acaba de terminar el show, la presentación del primer equipo. El show está increíble, la canción del amargo, es espectacular. Y nada, mi último mensaje es para la hinchada crema, que venga el estadio cada fin de semana, tenemos libertadores, tenemos campeonato peruano y el equipo va a necesitar el aliento, ¿no? Sí, de hecho esta es la oportunidad que tenemos los hinchas para demostrar cuánto queremos al club, que está haciendo un gran esfuerzo para dejar el nombre universitario de deportes en lo más alto. La U no es solamente enero, pero es todo el año. Este año tenemos campeones como sea, ya nos tocamos. Así que nos van a ver en la cancha todo el año, gente. Vamos a relacionar ahorita. Hasta la próxima, gracias. Chau.